sean bienvenidos a la clase del día de hoy en les comentaba sus compañeritos para que estemos en sintonía todos ayer vimos sobre el verbo el verbo son acciones o son estados de las personas animales o cosas que regularmente tienen los verbos de acuerdo a cómo a cómo estén escritos ya pueden ser de dos formas pueden tener una forma personal o no o no personal nos vamos a ubicar en las formas no personales de acuerdo a cómo está escrito el verbo o como sea el verbo en sí las formas no personales del verbo pueden ser tres infinitivas participes y gerundias ok las infinitivas son terminaciones características o son verbos terminados en ar e ir por ejemplo correr nadar o reír esos son verbos con forma con forma verbal no personal en infinitivo en participio son los verbos terminados en ad o ido por ejemplo leído comido reído ya los gerundios son aquellos que terminan en ando y en bien ejemplos nadando leyendo comiendo riendo ya entonces quedemos claro en esto las formas no personales de los verbos me van a servir únicamente para saber la escritura de mi verbo de acuerdo a cómo usted a cómo termina el verbo o la terminación del verbo yo lo puedo clasificar en infinitivo participio o gerundio existen las formas personales pero esas ya están acompañadas de pronombres y los pronombres también me van a servir para conjugar entonces antes de ver la conjugación del verbo y antes de pasar a hacer un ejercicio nos vamos a ubicar todos en la página número ciento treinta y siete de mi libro de lenguaje necesito el libro y necesito que se ubiquen todos en la página número ciento treinta y siete por favor ubicados todos en la página número ciento treinta y siete pues voy a empezar yo a leerles como siempre y pues ustedes van a llevar la lectura conmigo yo voy a ir diciendo por ejemplo la lectura y de la mano que ustedes van a ir explicando bueno en este caso yo lo voy a ir explicando y al finalizar la explicación con mucho gusto vamos a ir resolviendo dudas de acuerdo para todos aquellos que pues no lo no lo logren entender tan rápido bueno todos ubicados en la página número ciento treinta y siete les voy a compartir pantalla y la pantalla compartida me va a servir para que ustedes sepan en en qué lectura voy ok bueno en este momento los voy a compartir pantalla y ustedes me van a van a seguir con la con la lectura ok bueno chicos con ustedes se dan cuenta en la parte de acá ciento treinta y siete en la parte donde dice conjugar lo vamos a dejar por un momento y nos vamos a ir a los problemas bueno chicos que son los pronombres los pronombres son aquellos que sustituyen son palabras muchas veces sílabas que sustituyen al nombre o el sustantivo por ejemplo en vez de decir jacob o en vez de decir joaquín o samuel voy a decir ellos entonces los pronombres van a sustituir a los nombres o en este caso a los sustantivos a ver leamos dice pronombres personales como has visto los pronombres personales indican a las personas indican las personas gramaticales en la conjugación de los verbos para referirnos a nosotros mismos a la persona con la que hablamos o la persona de la cual hablamos a ver dice persona que habla primera persona dice yo nosotros nosotras voy por el cuadro que está acá para los que no 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 se ubican persona quien se habla dice segunda persona tú usted ustedes vamos a la a la a la parte de acá donde dice persona de quien se habla tercera persona el ella ellos o ellas dice también pero además los pronombres personales son útiles para reemplazar los nombres en una frase o una oración lo que yo les decía verdad y así evitar su repetición en vez de decir jacob comió samuel comió y joaquín comió en vez de decir eso puedo decir ellos comieron a eso se refiere con los pronombres personales sustituir al nombre o en este caso el sustantivo para hacerlo mucho más corto dice pero además los pronombres personales son útiles para reemplazar los nombres a eso ya lo había leído verdad perdón voy a pasar a la parte de abajo donde dice ejemplo las mariposas solo vuelan durante el día ellas adornan los campos con sus vistosas alas vean acá en la oración las mariposas dice en las mariposas web sola en las mariposas solo vuelan durante el día ya no volví a repetir las mariposas adornan los campos con sus vistosas alas ahí apliqué la sustitución de mariposas por un pronombre que fueron ellas leo la parte de acá abajo dice el pronombre ellas reemplaza el nombre las mariposas los que lo que yo les acababa de lo que yo les acababa perdón de comentar hace poco entonces quedemos claro en algo vamos a decir claramente que los pronombres personales van a sustituir los nombres de las personas o en este caso los sustantivos para no volverlos a repetir muchas veces o para hacer el o para hacer la oración más corta en vez de decir soy 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 camila alexandra carla jimena vanessa en vez de decir todos esos nombres yo voy a decir ellas entonces de una forma más resumida menciona a todos pasamos a la parte de abajo a seguir leyendo dice pronombres personales átonos y tónicos los pronombres personales pueden ser átonos o tónicos los pronombres personales tónicos pueden aparecer solos por ejemplo en respuesta a una pregunta quién quiere ir yo o como complemento de un verbo ven conmigo los pronombres personales átonos por el contrario nunca aparecen solos siempre acompañan a un verbo ayúdame ejemplo dice ayúdame con el cultivo nos trajeron el abono observa en este cuadro las formas de estos pronombres veamos básicamente los pronombres pueden estar en primera segunda tercera persona cuando son pronombres personales en primera persona son yo nosotros nosotros cuando son en segunda persona es tú usted ustedes y cuando son en tercera persona son ella ellos o ellas pero en cambio que son los pronombres personales personales átonos como así a qué se refiere quiero que observen algo dice que existen pronombres personales tónicos y átonos verdad está el me voy a ubicar aquí no voy a leer donde dice ni primera ni segunda persona sólo ubíquense en esto dice yo me conmigo me tú usted y contigo te sé en ella si consigo sé la lo le y aparecen los demás nosotros nosotras etcétera voy a explicar esto porque puede ser un poco más complejo voy a dejar de compartir pantalla y les voy a explicar a qué se refiere cuando dicen pronombres tónicos y átonos y los pronombres personales normales bueno quiero que entiendan esto permítame un segundo voy a explicar cuando yo me refiero a pronombres personales ustedes ya lo vieron en años anteriores pero lo voy a explicar los pronombres personales son aquellos vuelvo a repetir que sustituyen un sustantivo o un nombre y pueden ser yo tú vaya repitiendo conmigo yo tú él ellos o ellas nosotros nosotras vosotros vosotras ustedes entre otros esos son pronombres personales ahora los pronombres personales que nos dicen tónicos y átonos y esos específicamente va no nos no nos sirven para conjugar verbos los tonicos los pronombres personales que yo mencioné antes si me sirven para poder conjugar verbos los que yo les acabo de decir como que son son pronombres como los ton el los pronombres los pronombres conmigo o yo en el caso de consigo esos verbos o esos pronombres siempre van a ir acompañados de un verbo pero no me ayudan a conjugar entonces quedamos claro en algo los verbos que me van a los verbos perdón los pronombres que me van a servir para conjugar verbos son el yo nosotros nosotras el tú usted ustedes el ella el ella ellos ellas o nosotros ustedes o vosotros por ejemplo eso sí me van a servir para conjugar verbos ahora pronombres que no me sirven para conjugar verbos no me sirven para conjugar verbos son mí conmigo consigo las les eso no me sirven saben para qué es lo único que sirven esos pronombres simplemente para acompañar al verbo solo es como un adorno del verbo pero no me sirven para absolutamente nada de conjugación entonces los pronombres que aparecen están acá en su libro que son estos no me interesa que se los sepan pero estos que están acá sí porque estos no sabe porque estos se llaman conectores estos pronombres en otra forma gramatical se van a llamar conectores y me van a servir simple y sencillamente para acompañar verbos y para poder entrelazar bien palabras para que al momento de redactar mi redacción esté amplia legible y muy concreta mientras que los pronombres personales sí me van a servir para muchas cosas número uno para poder conjugar verbos y número dos al momento de redactar ya no volver a repetir los sustantivos que yo ya dije verdad entonces estos sí son importantes saberlos estos son un poco irrelevantes sólo sirven al momento vuelvo a repetir al momento de redactar un párrafo común con es un conector común y corriente lo único que pronombres personales estos los que yo sí tengo que tener claro bueno dicho eso me voy a la página que está la la página número 136 y la vamos a hacer empezamos a hacer chicos la página número 136 de su libro que es la que aparece acá sí voy a voy a a pasarme acá acá dice la página número 136 completa la tabla dice subraya las formas no personales del verbo justifica tu selección en el cuaderno no vamos a justificar nada en este momento simple y sencillamente lo vamos a hacer de una vez cuáles son las formas no personales del verbo pues aquí van a aparecer tres se las voy a ir acá subrayando entonces pidas pues chicos las formas no personales del verbo es por ejemplo la palabra votado si votado si usted se da cuenta de ese verbo va a ser un participio ya este verbo es participio poner también poner es un verbo terminó es un infinitivo y conversando va a ser un gerundio entonces también lo subraya ya lo donde dice justifica en tu cuaderno eso no sólo lo vamos a subraya vamos a la número 2 dice completa la tabla escriben cada casilla la persona y número gramatical o la forma personal de verbo saltar aquí me detengo y aquí explico se recuerdan que yo les dije que los pronombres me sirven para poder conjugar bueno pues les cuento algo se recuerdan que ayer les expliqué y leímos que existen tres tiempos verbales presente pasado y futuro y el presente es la acción que estoy realizando en el momento el pasado lo que yo ya hice y el futuro lo que yo voy a hacer los pronombres lo único que me van a ayudar es a ir conjugando por ejemplo en el pronombre yo yo en presente salto en pasado yo salte entonces acá voy a colocar la palabra salte de acuerdo voy a colocar la palabra salte si voy a colocar aquí salte de acuerdo y eso está en pasado lleva a ti bueno a ver tú serán aquí les voy a colocar que tú es en segunda persona de acuerdo entonces lo vamos a ir anotando segunda persona en singular lo va a ir anotando conmigo y lo va a ir escribiendo de una vez por favor si de una vez lo va a escribir aquí perdón que me salgo un poco de la línea pero es para que usted lo tenga un poco más claro entonces va va a colocar aquí segunda persona singular ok muy bien vamos a ver si a ver ian cuál es la duda ian cuál es la duda y de ahí shei no le iba a decir mi es porque yo pensé que usted iba a escribir como tal que iba a hablar de su nombre pensé que iba a colocar ahí segunda singular entonces le iba a preguntar por qué porque no entendía ah ahorita te voy a explicar gracias ian te lo voy a explicar de una vez oíste no te preocupes a ver miren pues el pronombre tú no es un pronombre en primera persona o sea no está hablando de mí sino que está hablando de otra persona entonces es en segunda persona por qué puse singular porque ahí no dice tú verdad ahí dice tú habla de una sola entonces es segunda persona en singular por eso puse segunda singular ya por ejemplo si yo les digo ustedes estar hablando de primera estar hablando de mí como persona no entonces no habla de primera persona cuando digo ustedes se refiere a alguien más entonces es en segunda persona y estar hablando de una o de varias de varias entonces no es no va a ser ustedes singular sino ustedes plural ya de acuerdo al pronombre así voy a ir identificando si está en primera si habla de una si habla de mí como persona va a ser primera persona si habla de alguien más que no soy yo va a ser segunda persona si habla de alguien más que no es ni que no soy ni yo ni es la otra persona que sino que son varios va a ser en tercera persona ya bueno sigamos a ver shayley y de ahí joaquín aprovechando que me lo dijiste shayley gracias hoy bueno a ver chicos de esta página si la logran tener vuelvo a repetir si la logran terminar no yo creo que sí nos va a dar chance de terminar si la terminan en zoom me la presentan de una vez los que no terminen y los que estén viendo la clase grabada están obligados a mandarme fotos de acuerdo muy bien a ver joaquín duda mis entonces en pronombres personales serían no sería así él sería jacob carla y leónidas y yo no sería así serían nosotros exacto así me los pronombres sustituyen a los nombres joaquín así me así como me lo tú me lo estás diciendo no entendí la palabra mira pues como así que no entendiste no entendí lo que dijo a que no entendiste mira pues te voy a explicar ponerme atención cuando tú cuando tú hablas tú me estás tú me diste un ejemplo verdad si ese ejemplo que tú me diste ya no volviste ya no vas a cuando 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 utilizas pronombres ya no utilizas los nombres jacob joaquín y ignacio por ejemplo querían ellos ellos correcto así mero ok mis gracias de nada joaquín a ver bueno voy a seguir y luego voy a seguir aclarando dudas dice ahí a ver tú es en presente saltas tú en pasado saltaste y tú en futuro saltarás sí entonces lo único que ustedes tienen que hacer es terminar de colocar las palabras o la conjugación de cada verbo en lo único en lo que yo les voy a apoyar acá porque ustedes son bien pilas lo van a hacer solitos voy a apoyarlo en lo único en acá en saber si es primera segunda o tercera persona para que ustedes lo tengan claro por ejemplo en el caso de nosotros no está hablando de mí sino que está hablando de que hay más personas verdad aparte de mí en sin embargo pero que están conmigo sin embargo porque está diciendo nosotros sin embargo puedo decir que está esa palabra en primera persona en primera persona sí pero estará en plural o en singular en singular creo yo que no por la simple y sencilla razón que no menciona solo solo que exista una persona sino que hay más entonces acá voy a colocar que es primera persona en plural ya y ya con esto va a ir con jugando usted el pronombre nosotros en presente pasado y futuro por ejemplo dice nosotros saltamos en pasado nosotros nosotros en este caso podría ser igual ¿verdad? saltamos ahí no hay problema que quede igual en presente y en pasado igual presente nosotros saltamos pasado nosotros saltamos y en futuro nosotros saltaremos lo mismo hago con el de abajo ahora dice ellos o ellas estará estará hablando de ¿de primera persona? de que alguien está conmigo no ¿de alguien más? sí pero que hay más ¿verdad? entonces seguramente está hablando en tercera persona entonces yo voy a colocar que es tercera persona y está en plural entonces va a colocar plural ay perdón chicos no era acá aquí es donde vamos a colocar tercera y plural ok bueno ahí lo anota y lo coloca por favor pasamos a la serie número 3 dice en base al poema era un niño que soñaba eso ya lo habíamos ya lo habíamos hecho creo yo más adelante pero aquí sí les voy a ir ya lo demás lo hacen solitos escribe el verbo que hace falta en cada expresión luego responde la pregunta el niño un caballito de cartón dice entonces aquí la palabra a ver chicos aquí va a ser soñado ¿verdad? usted va a escribir soñar soñar si pasamos a la de abajo dice el caballito ¿qué pasó con el caballito? si ustedes se recuerdan de esa lectura decía que el caballito voló entonces aquí vamos a colocar el caballito voló lo vamos a anotar por acá ahora acá nos dice el niño los ojos ¿qué fue lo que pasó? si ustedes se recuerdan ahí nos decía que el niño abrió los ojos ¿sí? entonces usted va a colocar la palabra abrió por acá y luego dice ¿quién sabe si? si usted se recuerda también decía despertó acá entonces va a escribir el verbo despertó lo coloca lo anota y listo ¿sí? bueno va a escribir despertó y en la última serie dice conjuga en plural de la segunda o sea de la segunda persona o sea ustedes los verbos destacados y cambian el sentido al texto es decir miren pues vuelve a copiar el texto que aparece en el número 3 solo que a diferencia de escribir hiciste va a escribir el ustedes en plural de la segunda persona ¿verdad? dice entonces van a escribir usted ¿qué hiciste? van a escribir ¿qué hicieron? cuando se te cayó en vez de cayó van a escribir se les cayó su primer diente de leche entonces van a ir conjugando esos verbos y ustedes la última serie que es la 4 lo hacen solos bueno hoy sí antes de que me digan creo que no nos va a dar tiempo chicos me mandan foto de esto mandar foto porque creo que no van a lograr terminar me mandan foto a mi mes por favor bueno hoy sí voy a voy a cederles a algunos la palabra para que me digan sus dudas a ver Ricardo yo le quería decir que en en pasado donde en en la última creo que es saltarán saltarán ajá así es así es Ricardo así es correcto muy bien a ver vamos a ver cuál es la duda Natalie de ahí sigue Mónica Miss que ya terminé va ahorita te la voy a calificar Nata permitime un segundito son las listas gracias Mónica cuál es la duda solo son dudas chicos si ya terminaron les voy a dar el tiempo después Mónica ya terminó va ahorita voy vuelvo a repetir a los que no se conectaron a la clase del día de hoy de Zoom están obligados a mandarme fotos al igual que todos aquellos que no terminaron la página me mandan fotos